México, F. Guión las hijas de Joaquín el Chapo Guzmán, María Joaquina y Emely, celebraron su séptimo cumpleaños con una fiesta inspirada en la muñeca Barbie, en la que hubo una casa de la muñeca de gran tamaño y centenares de globos y dulces, reveló hoy el fotógrafo Antonio Tizoc. Cubriendo el evento de la señora Emma Coronel quien celebró en grande los siete años de sus hermosas princesas Emely y María Joaquina quienes lucieron muy bonitas, indicó Tizoc en su página de Instagram. En la imagen que subió en redes sociales este fotógrafo radicado en Culiacán, Sinaloa, se observa supuestamente a Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa hoy pendiente de juicio en Estados Unidos frente a una casa de muñecas de grandes proporciones con una cartel enfrente donde se lee Barbie. En otra publicación se observa una gran mansión decorada con centenares de globos rosas que, colocados en unos arcos, llevan hasta la puerta de la vivienda. Dentro se observa esta gran casa con una mesa repleta de dulces y un pastel, así como figuras y accesorios del personaje de Mattel. En el jardín se instalaron atracciones para niños, y una especie de centro de belleza boutique inspirado en la famosa muñeca. Detenido en septiembre de 2016, y extraditado a Estados Unidos un año después. Guzmán se enfrenta a un juicio en una corte federal de Nueva York que arrancará el 5 de noviembre acusada de varios delitos de narcotráfico, por los que puede ser condenado a cadena perpetua. ¡Gracias! ¡Gracias!